Un día de fiesta para la provincia del Oro, para la provincia del Guaya, para la provincia de la Suárez, para todo el Ecuador. Esta es la primera concesión de la segunda generación de concesiones, en donde la ampliación de esta vía a una autopista, que es lo que todos anhelamos, se realiza 100% con inversión privada. A lo largo de 30 años se van a invertir entre capital de operación y capital para la construcción, para la inversión, alrededor de 1.800 millones de dólares, que se va a recuperar con un sistema de peaje cuando ya esté recuperada la vía, porque la primera fase es de rehabilitación intensa, y son 1.800 millones de dólares bajo esta modalidad de alianzas públicos privadas, y es la primera autopista, que tenía que ser en la provincia del Oro, eso creo que es una gran noticia para todos. Paradójicamente, cuando algunos tratan de inyectar pesimismo a los ecuatorianos, resulta que es el año que más inversión privada estamos recibiendo con la modalidad de alianzas públicos privadas. A lo largo de la vigencia de la ley se han aprobado aproximadamente 6.000 millones de dólares en inversión en alianzas públicos privadas, pero la mayor parte se está concentrando en este año, y los contratos de inversión que se han suscrito, que van atados con esto. Ha sido un gran trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un gran trabajo del Ministerio Coordinador de la Producción, frente al comité que aprueba las alianzas públicos privadas, y bajo esta misma modalidad, en los próximos días, nuestro presidente estará suscribiendo a la provincia del Oro, la alianza público-privada, para la modernización y ampliación de Puerto Bolívar. Ya se suscribió la alianza público-privada para el puerto de aguas profundas de Pozoras, está en proceso de la del puerto de Manda, que también será un puerto de aguas profundas, que tuvo que ser ampliado su plazo. Y en los próximos dos meses esperamos concluir también el proceso de alianza público-privada para Naranjal-Río 7. ¿Son 90 kilómetros, señor vicepresidente? Sí, sí, entonces vamos... ¿Cuál es la inversión? 1.800 millones de dólares a lo largo de todo el periodo de la concesión. Y ahora, y aquí nos vamos hasta Naranjal, yo creo que en dos meses estaremos de vuelta suscribiendo también esa alianza público-privada para que la autopista continúe hasta Naranjal con otra concesión. Y luego viene Santo Domingo-Quevedo-Juján, luego viene también Santo Domingo-Esmeralda, es decir, fuerte inversión para el desarrollo de autopistas en el Ecuador y con inversión 100% privada. Es importante como toda la obra de gobierno que se ha ejecutado, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Esta vía importante, el presidente siempre nos reclama a los ministros y nos dice por qué no la habíamos hecho antes. Bueno, tocó de hacer la obra, es casualidad de que sea un ministro orense el que le toque la firma de esta importante vía, pero estuvo planificada, debían hacerse los estudios, con esos estudios hemos arrancado el concurso que ahora fue adjudicado ya y firmado el contrato de esta empresa importante colombiana, la TINCO, y la empresa ecuatoriana Fopeca. Ustedes saben la garantía de las obras que ejecuta Fopeca. Para nosotros es muy importante porque es la nueva generación de concesiones, como le decía el señor vicepresidente de la República, la última generación de concesiones se dieron en el año 1996. Es decir, a los 20 años existe esta nueva generación de concesiones en el país, es decir, pago de peaje que lo hemos tenido antes y hasta Naranjal nosotros los orenses pagamos. Y la ampliación de esta vía y su mantenimiento durante 30 años. Es una importante inversión de 1.800 millones de dólares, de 665 en la construcción de la vía, y el resto es el OPEX, o sea la operación y mantenimiento. Y sí, en base a su pregunta, también hemos iniciado y ya tenemos la propuesta para la Río 7 de Naranjal. Se presentaron dos empresas para la edificación de la iniciativa privada y mediante el sistema Swiss Challenge, en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, estaremos firmando también este tramito que es de 50 kilómetros del río 7 de Naranjal. ¿Cuándo estarían comenzando a realizarse los trabajos, ministro, y qué tiempo llevaría la construcción de la obra? Alrededor de tres años, la construcción total, la ampliación a 4 y 6 carriles en los tramos que ya hemos visto. Y la construcción empieza este año. Primero es recuperar los niveles de servicio de la vía. Este trabajo lo hará durante este año Fopeca y Latinco con una inversión que supera los 20 millones de dólares y la construcción de los peajes que estarán ubicados estratégicamente. Ministro, ¿también será consignada la vía Saracay-Piñas-Portobelo-Zaruba? Nosotros tenemos los estudios de esta vía interesados en esta concesión, pero aquí la diferencia es el número de vehículos que pasan por esta vía. Aquí tenemos un TPDA que le llamamos los ingenieros. Es el tráfico promedio diario anual de 14.000 vehículos. Para la parte alta del oro, ahora con la vía pasaje Saruma-Pacha, vamos a tener otra vía alterna. Pero sí, la tenemos considerada. Ojalá las condiciones mejoren y no necesitaríamos una alianza público-privada para construirla directamente como estaba planificado al inicio. Pero ahora estamos buscando esta ejecución mediante alianza público-privada como otras vías, la Loja-Catamayo. ¿Se están haciendo obras de emergentes en la vía Portobelo-Piñas-Zaracay-Balsas-Priot-El Pinto? Sí, estamos trabajando en esta vía poniéndola a punto. Luego del invierno tuvimos afectaciones importantes y la estamos asfaltando. Así como hemos trabajado en el río 7 Naranjal. ¡Gracias! 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 Lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo, lo que es del pueblo, para el pueblo, liberación, para el pueblo. Lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo, revolución. ...a todos los rincones de la patria, fortaleciendo así el desarrollo socioeconómico del país. ...rista Rafael Correa Delgado, y gracias a la planificación, ha recibido y recibe obras, no solo en vialidad, sino en las distintas áreas que nunca fueron atendidas por gobiernos del pasado. ...bajo la modalidad de alianza público-privada para la construcción y mantenimiento de este corredor vial de Río 7, Guaquín. ...estos días también llegaron los recursos para concluir esta anhelada vía. Lamentablemente, tuvimos que esperar este proceso de cambios y transformaciones, cerrando el paso al retorno de las fuerzas del pasado que fomentaron la... ...de obras públicas, ingeniero Walter Solís Valareso, el señor Ramiro Pérez, representante de la 5SA, y Manuel Fontana, representante de Jopeca. ...y el señor Ramiro Pérez, representante de Jopeca, representante de Jopeca, representante de Jopeca, representante de Jopeca, representante de Jopeca. ...y el señor Ramiro Pérez, representante de Jopeca, 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 representante de Jopeca,